Hola Dani, estamos en Londres. Esto es el Jordi Dragon, la mítica pub inglesa y bueno vamos a entrar ahora y aquí empezamos nuestra entrevista. Este es el cumpleaños de Liliana. Ella es Liliana y está celebrando su cumpleaños. Y esta es la princesa Julia. Está un poco oscuro pero se ve ahí la princesa Julia. Ahí está Richard y mira la cantina. Tiene todas estas decoraciones muy especiales. Bueno todas estas cosas, obras de arte naturales recogidas en la calle.